Soy Elia Bravo Olis, pero mis alumnos me conocen como la Maestra Bravo. Nací el 30 de septiembre de 1901 en Villa de Mixoc. Fui la primera bióloga titulada en México y estoy a punto de explicarte cómo lo logré. Mis padres fueron grandes inspiradores de mi amor por la naturaleza y la botánica. En Villa de Mixoc podía recorrer y observar los distintos caminos que florecían con mis plantas favoritas. Era una luna excepcional, un dote que permaneció en el transcurso de mi vida e incluso fue reconocido por figuras como Porfirio Díaz. Mi padre, Samuel Bravo, desde chico tuvo la oportunidad de ver la explotación de los campesinos en León, lo cual formó su carácter político y lo llevó a formar ideas de izquierda. De adulto, su apoyo a Francisco Madero lo llevó al fusilamiento. En el bachillerato, el maestro Isaac Ochoterona me guió por mi amor a la biología y tuve el privilegio de ingresar a la Universidad Autónoma de México en la carrera de Medicina en 1924. Más desafié las expectativas que mi madre tenía sobre mí acerca de la Facultad de Medicina y Altos Estudios, cambiándome a la carrera de biología tan pronto se inauguró en México. Llevé a cabo mi carrera y me gradué de la UNAM en 1927, ya habiendo trabajando con la Revista Mexicana de Biología y en la Revista de la Sociedad Científica Antonio Alzate. Me dediqué a una investigación exhaustiva, escribí ocho obras de organismos microscópicos en diez años y publiqué mi primer libro en 1937, titulado Las Cactáceas de México. Fui cofundadora y directora de la Sociedad Mexicana de Cactología en 1950. Fui invitada por el Dr. Peter Raven, director del Jardín Botánico del Missouri, para escribir sobre las cactáceas de las regiones de Mesoamérica. En 1980, la princesa Grace de Mónaco me otorgó el Cactus de Oro. Varios centenares de especies han sido nombradas con mi nombre gracias a mis aportaciones y descubrimientos. A la edad de 90 años, me retiré porque la artritis me impidió seguir trabajando, aunque durante mucho tiempo ignoré el dolor hasta que yo ya no pude más. Pasé mis últimos años combatiendo contra el tráfico ilegal de plantas y morí cuatro días antes de cumplir 100 años en 2001. Varios centenares de las cactácias de la Cámara de 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 Cámara.